Gastón Romy, muy buenas noches, otro hecho de sangre, ocho impactos de bala le quitaron la vida a un joven de 37 años. Él descendía de este vehículo negro, un taxi, a las 4 y 20 de la tarde. De pronto, de una moto lineal, bajaron dos personas y lo acribillaron. Dejaron su cuerpo tendido en el suelo, lleno de sangre, y huyeron en esta moto. Se dice que otra moto, también con dos ocupantes, estaba de campana hacia la esquina. Ustedes pueden ver en estos momentos, estamos en vivo y en directo, los casquillos. Hemos contado 23. Eso nos da una idea de lo cruel, de lo sanguinario, de la violencia que estos delincuentes han ejercido contra Richard Nelson Rojas Morales, de 37 años. Richard Nelson Rojas Morales, de 37 años, fue llevado inmediatamente por serenos y policías al hospital de Evitarte, pero llegó cadáver, dado la, digamos, la violencia del ataque. Se dice que él iba a recoger a un familiar de una clínica cercana y que en esos momentos, en esas circunstancias, fue atacado, por lo que, según los vecinos, son personas de nacionalidad extranjera. Hay un punto importante, Romy Gastón, y es que hace tres meses, aproximadamente, fue el 16 de junio, cuando nosotros mismos cubrimos un ataque al frente nomás, al frente, hacia el otro lado, esta es la avenida Metropolitana Cuadra 7, fue un ataque a una persona que se encontraba en un vehículo, también fueron, digamos, personas en moto, lo acribieron en la esquina, esta persona llegó hasta este lugar y luego fue ayudado por taxistas para ser llevado al hospital de Evitarte. Eso ocurrió en junio. Hace unos días ha pasado lo mismo en una zona cercana, aquí al Estadio Monumental, estamos hablando nuevamente de Ate. Entonces, la violencia ronda aquí, las bandas se disputan aquí, son sicarios, están, digamos, en una escalada de violencia tremenda, terrible, que al vecino lo deja en shock, lo deja en trauma, realmente catatónico, porque esto ocurre a diario, prácticamente. Lo que se está viviendo aquí en Atevitarte, como en otras ciudades del Perú, es realmente una escalada de violencia criminal que no tiene cuándo acabar. Y en esta tarde se ha vuelto a repetir. Reiteramos, dos sujetos, al parecer de nacionalidad venezolana, extranjeros, según refieren los testigos, acribillaron a una persona cuyo nombre es Richard Nelson Rojas Morales, de 37 años, y, digamos, le dispararon ocho veces, su cuerpo quedó tendido aquí, hay 23 casquillos de bala, lo que nos da una dimensión de la violencia. Él aún con vida fue llevado al hospital de Atevitarte y llegó ya cadáver. Esto es lo que está viviendo en el Perú, Gastón, Romy, es lamentable, pero es una muerte más a partir de esto que se ha desatado en el Perú. Ustedes en estudios.